Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un cac! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusato loco! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa! 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 ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un cac! ¡Cuidado! 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 ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un pro-player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!